En semanas complicadas en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo económico, en la Argentina nos acompaña hoy para explicarnos un poco este panorama, esta situación Alejandro Almosgaona. Alejandro es investigador, historiador y uno de los hombres que más sabe sobre la deuda externa argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Alejandro, mañana se vencen 6.640.000 millones de pesos de levante. 670.000. Bien. Suena mucho. Suena mucho. ¿Qué puede pasar mañana? Hay dos alternativas que no se renueven, cosa que te diría que es imposible, porque una cosa que me llama la atención es todo esto de 671.000. Hace una semana se renovaron 560.000, o sea, lo que pasa es que todo ahora está en cuerpo catástrofe porque, claro, ha habido una enorme especulación con el dólar para obligar al Banco Central, que tiene una política absolutamente errática, a subir la tasa de interés para evitar que la gente siga apostando al dólar. Yo supongo, son por supuesto cuestiones opinables, que toda esta corrida ha obedecido a presionar al banco para que suba, 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 y mañana van a renovar al 40% o a lo mejor a más. Y el gobierno, si tiene que renovar al 42%, va a renovar porque la finanza del Banco Central, aunque el Banco Central tiene reservas y ahora este supuesto apoyo del fondo puede colaborar a nutrir más esas reservas, la idea es presionamos, nos da una tasa que no se paga en ninguna parte del mundo. El tema es qué va a pasar después, porque todo este proceso de endeudamiento del macrismo, todo esto que ha pasado con el Banco Central, y si nos va a llevar inexorablemente un callejón sin salida, bueno, Caputo dice que esto lo va a blindar al gobierno hasta el 2019, hasta las elecciones, es muy posible, por supuesto, porque no sólo contamos, no se va a contar sólo con el apoyo del Fondo Monetario, el Banco Internacional de Negocios de Basilea ya le adelantó al Banco Central 2.000 millones de dólares, es decir, parece que hay otros bancos que van a colaborar con esta nueva política, siempre beneficiando la especulación y el sistema financiero. O sea que cuando hablamos de blindar, lo que estamos hablando es asegurar las ganancias de quien está jugando a la timba. Exactamente. Ahora, la Argentina primero emite deuda y no tiene capacidad para pagarla, por eso la refinancia permanentemente, es decir, paga intereses, los intereses no puede pagarlos, capitaliza por anatocismo y por eso la deuda crece. Mirá, yo me estaba fijando, la deuda al 30 de septiembre, la deuda del Estado Central, al 30 de septiembre del año pasado, es de 305.000 millones de dólares. O sea, a septiembre del año pasado, no sé por qué el gobierno no da las cifras a hoy, por un lado. De acuerdo a la ley de presupuesto, este año hay que par de interés de la deuda 21.200 millones de dólares. Ahora, cerca de la mitad de lo que hay en el Banco Central, de las reservas. Exacto. Hubo un poquito menos de la mitad de las reservas. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno paga dólares, es decir, para pagar la deuda tiene que comprar dólares. ¿Con qué los compra? Con pesos. O sea, acaba de necesitar más pesos. O sea, la base monetaria va a seguir aumentando, eso genera, por supuesto, una inflación que no van a tener manera de controlar. Hoy está habiendo, no sé si Melconiano o alguien dijo, que seguramente el índice inflacionario va a ser el 25%. Y un gobierno que estableció en el presupuesto de 2018 una pauta inflacionaria del 10%. En diciembre, en esa famosa conferencia, dijeron, bueno, no, el 15%, como se había aprobado el presupuesto por el 10%. Y ahora, en cuatro meses, tenemos más de un 8%. Mientras las paritarias se cierran al 15%. Por supuesto, porque acá el sector laboral es el más perjudicado siempre. Entonces, estamos hablando de una política económica y una lluvia de inversiones, como decía, que solo vienen a ese sector que es el financiero. Digo, ¿cómo puede ser que desde varios sectores entonces se hablaba de un golpe del mercado financiero al gobierno? Si estamos hablando del sector que le es afín. Claro, lo que pasa es que el mercado financiero apoya siempre que obtenga ganancias. Si las ganancias empiezan a disminuir y todo, o sea, al sector financiero que esté quien esté no le interesa. Lo que le interesa es maximizar lo que gana. Entonces, en este momento, yo supongo que hacen estas movidas para seguir ganando y después seguirán apoyando. Ahora, así como lo apoyan un buen día, le bajan el pulgar y ya acabó. Es decir, adiós Macri y vendrá quien sea. ¿Te das cuenta? Esto, el apoyo del Fondo Monetario, tiene sus bemoles. Yo he leído las declaraciones, bueno, lo vi a Dujovne el otro día cuando dijo que este fondo no es el fondo de antes. Claro, yo te digo, yo lo conozco a la gente del fondo cuando yo era asesor del presidente Correa en el Ecuador. Es decir, vi lo que eran los manejos del fondo, vimos los documentos reservados del fondo y leo los manuales operativos del fondo, veo la forma en que el fondo presta plata y en este momento el fondo puede ser un poco más prudente, algo más cauteloso, por supuesto, porque la Argentina de hoy no es la del 2001. Así como hubo una enorme protesta por el tema de las jubilaciones, hoy sí hay un ajuste salvaje, pero, como yo digo siempre, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Si vos analizás el informe del Fondo Monetario que hizo hace poco tiempo, de acuerdo a lo que establece el artículo cuarto, ahí el fondo dice que la situación económica de la Argentina ha mejorado sensiblemente y se han hecho una serie de cosas que hay que hacer, pero que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que modificar la legislación laboral, que hay que hacer una serie de ajustes en la economía y ya sabemos lo que son esos ajustes. Sí, liberalizar el mercado también habla, ¿no? Abrir restrictamente el mercado. Entonces, claro, todo eso forma un combo que no es fácil. El fondo no es, además de ser un prestamista de última instancia, es decir, no hace filantropía. El fondo no viene a defender a la Argentina, el fondo va a defender a los acreedores para evitar que pierda. Entonces, la interpretación de que, de alguna manera, ir corriendo al fondo, volver al fondo como se planteó, es una forma de justificar ciertas medidas que quizá el gobierno las tenía que tomar de todas maneras, todas estas que me estás comentando. Sí, posiblemente. Lo que pasa es que yo no creo que haya, insisto, esto es materia opinable, yo no creo que haya ido Duhovne con un plan, porque el fondo es el que impone las condiciones. No es que vos decís, bueno, mire, yo quiero que me den 20 mil millones, como supuestamente van a darle ahora, porque, bueno, es decir, se habló de 30 mil, pero la cuota de la Argentina en el fondo puede ser prestada por el fondo cuatro veces. O sea, serían más o menos 20 mil millones de dólares. Por supuesto, excepcionalmente puede excederse esa suma. Ahora, el fondo le dice, bueno, este es el plan, ustedes tienen que cumplir este plan. Si no lo cumplen, no hay un peso. No es que Duhovne va a decirle, mire, deme la plata y vamos a hacer esto. No, no, el fondo le va a decir qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer va a ser coherente con este informe que te acabo de decir. El fondo ahí habla de reajustes presupuestarios, habla de flexibilizaciones, de flexibilizaciones en el tema jubilatorio. Entonces, flexibilizaciones en lo que es la asistencia social. Entonces, bueno, será cuestión de hacer los números y, bueno, vamos a recortar acá, 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 acá. Bien, va a poner las condiciones. Va a poner las condiciones. Mucho se habló en estos días, después del discurso del presidente sobre el pedido de asistencia financiera al FMI, se habló mucho del cancelamiento de deuda de Néstor Kirchner, justamente con el fondo, en el año 2005. Sí, que se pagaron 9.500 millones de dólares hacia el contado PIN y es verdad, Argentina ahí ganó cierta autonomía, eso se planteó como el beneficio. Pero vos fuiste crítico en su momento. Yo fui crítico, pues ya no pasa. Insisto, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Yo fui crítico y junto con Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y varias personas y te pusimos un recurso de amparo para que no se pagara al fondo. Por supuesto, al fondo se le pagó y para pagarle al fondo hubo que utilizar reservas al Banco Central y para que esas reservas no bajaran hubo que capitalizar al banco. Entonces para capitalizar al banco se emitieron bonos y compró Chávez. Y claro, cuando uno hace un cálculo económico, el fondo te cobraba el 4, Chávez te cobraba el 17. ¿Cuál fue el negocio? Y por otro lado, en ese momento no había acuerdo stand-by con el fondo. El fondo de alguna manera siempre te limita, pero en ese momento no había un acuerdo por el cual establecía determinadas políticas. Y otro tema que yo creo que es gravitante. En el año 2012, Cristina Kirchner envió un proyecto al Congreso Nacional para darle al fondo monetario 1.072 millones en Derecho Especial de Giro equivalente a 1.600 millones de dólares para aumentar la cuota de la Argentina. Y mientras Cristina públicamente anatematizaba al fondo, en el proyecto de ley decía que el fondo era una cuestión maravillosa, que pretendía solucionar los problemas monetarios de los países. Entonces, viste, esto es lo que es realmente deplorable. El doble discurso al pueblo es decirle una cosa y firmar otra. Porque, claro, si vos seguís siendo miembro del fondo, nunca nos fuimos del fondo. Porque irse del fondo es dejar de ser miembro del fondo. La Argentina nunca se fue. Tan no se fue que le pidió ayuda al fondo para mejorar las estadísticas que habían sido groseramente alteradas hace unos años. Entonces, es decir, señores, el fondo, por ser miembro, no nos obliga a capitalizar nuestra cuota, por tanto. Y, a pesar de que es una institución que nos ha perjudicado, lamentablemente, por determinadas circunstancias, pero no. El discurso mentiroso y después lo que poca gente lee, que es lo que se escribe. La maldita deuda externa argentina se hablaba en un momento, hoy parece que vuelve, aunque no haya dejado de estar, ¿no? Como problemática. Siempre estuvo. Bueno, digo, ¿cuál es la solución que se le podría dar como una solución que me imagino no debe ser a corto plazo, pero que empiece a sañar este tema? ¿Cómo se pasa? Mirá, cuando el Gobierno Nacional tuvo el problema con el juez Griesa y mandó un proyecto al Congreso para cambiar el lugar de pago, que por supuesto no tuvo ningún efecto, en ese momento, para que la oposición apoyara, se creó una comisión para investigar la deuda, año 2014. Por supuesto, esa comisión tardó meses en constituirse y nunca funcionó. Cuando el Gobierno de Macri, en el 2016, presenta el proyecto para pagar los buitres, en el articulado de la ley, se establece la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Bueno, esa comisión se constituyó hace apenas un mes y el viernes pasado debió reunirse, se reunió, no pudo funcionar porque no tenía quórum. Es decir, a nadie le interesa auditar la deuda, ni investigarla. Es decir, la deuda parece que es una referencia histórica de algún lobo como yo o de algunas otras personas sin darse cuenta lo que ha significado y lo que significa como condicionamiento económico para el país. Y un detalle no menor, del que tampoco se habla, es que la deuda argentina, la mitad de la deuda de la dictadura, deuda que hemos venido arrastrando y pagando durante décadas, fue deuda de empresas privadas. Ahora, no fue deuda genuina de empresas que, por razones determinadas, el Estado tuvo que hacerse cargo para evitar que la empresa quebrara, hubiera gente a la calle. No, no, fueron deudas creadas ficticiamente para enriquecer sellos y trasladarle al pueblo argentino esas obligaciones. Esa auditoría que se hizo precariamente en el Banco Central durante la gestión del primer ministro de Economía, Alfonsín Bernardo Gnispun, un buen día, cuando asumió Machinéa en el Banco Central, la liquidaron y suponemos que cuando vino Cavallo en el 92, directamente la destruyeron. Yo me enteré porque varios auditores que habían realizado ese trabajo me dieron papeles, fueron a la justicia, declararon y fueron mostrando puntualmente todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Decir, investigar la deuda, es poner en evidencia a las empresas del Grupo Macri, Techin, Pérez Compán, Bridas, Industria Metalurgia Pescarmona, Formoto, Renault. ¿Quién se anima? ¿Pero vos no crees que habría que animarse? Yo creo que habría que animarse. Entonces, señores, ¿esto tiene que terminarse? Me imagino también que desde la política se puede llegar a asustar con ese tema, con fantasmas como el de Foll y ciertas palabras que a veces desde los laburantes o de quienes cobran un salario suenan a terror, a miedo, 2001. ¿Eso es así? ¿Existe ese riesgo si hay una auditoría de la deuda? No, absolutamente. No existe ese riesgo. Puede haber presiones, puede haber movidas del sistema para decir, bueno, esto habría que acotarlo de tal o cual manera. Pero yo digo, las experiencias, yo he hecho un análisis de las experiencias históricas de defaults en un montón de países y nunca, nunca dijeron, bueno, entraste en default, ahora te liquido. No hay un antecedente de un país que hay... El caso del Ecuador, que es un país mucho más chico que la Argentina, que tiene una economía, te diría, extremadamente vulnerable porque le vende el 66% de sus productos a los Estados Unidos. Cuando auditó la deuda, cuando mostró el fraude, eso determinó que un día Correa le dijera a los acreedores, bueno, señores, nosotros... Es decir, él podría no haber pagado, pero claro, primero no tuvo el apoyo en ningún país latinoamericano, tuvo montones de problemas para ver qué se hacía en ese momento y evitar que le ejercieran presiones respecto a la compra de hidrocarburos, de los camarones, que es lo que ellos se sustentan. Entonces dijo, bueno, la única posibilidad que tengo de todo este fraude es pagarles el 30%. Cash. De lo contrario, vaya a los tribunales de Estados Unidos y hagan lo que quieran. Claro, eso tuvo un costo, que la auditoría del Ecuador quedara sepultada, que no se enjuiciara a los ministros de Economía que habían defraudado al país, a los presidentes, a todos los funcionarios, pero bueno, el Ecuador se afogó de una deuda realmente muy importante y lo hizo el Ecuador. Es decir, cómo en la Argentina, hoy leía en la Nación, en la tapa, lo que está haciendo el INVAP, un reactor atómico para Holanda. Es decir, cómo un país que tiene esta estructura puede tener miedo de tomar una política seria sobre estos temas y enfrentar. Digo, justamente me planteas eso, tener miedo. Me imagino que debe tener que ver con, y a esto te iba a preguntar, quiénes son los representados o los intereses que se representan en cada gobierno. y para cerrarte, te consulto, digo, la política económica de este gobierno, ¿cuál es la política económica? Primero, política económica no hay. No hay política económica porque tenés un ministro de Finanzas por un lado, un ministro de Economía por el otro, un ministro de Economía que ante una reunión con banqueros apenas asumió, no sabía que se estaban comprando más dólares que durante la gestión kirchnerista. Es decir, un ministro que debe ignorar que hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior y 230 mil acá en cajas de seguridad y en los colchones. Entonces, claro, cuando vos tenés una divergencia entre el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el ministro de Finanzas, es decir, no puedes hablar de política económica por un lado. Y por otro lado, eso del miedo, es decir, claro, el miedo nunca te lleva a ninguna parte, menos en cuestiones económicas, te hay que tener criterios realistas, pero el problema, los que están en el gobierno en este momento, hasta hace muy poco, trabajaban en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, en Shell, entonces, claro, es decir, un gobierno de personajes que siempre beneficiaron el interés privado, es decir, defender la cosa pública, yo creo que le resulta bastante complicado. Muy bien. Alejandro Olmos-Gaona, investigador, historiador y, bueno, nada, uno de los hombres que, como decíamos, más sabe sobre la deuda externa argentina. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos un poco sobre el tema. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.